Muy buenas a todos, vamos a echar un vistacito rápido a las apuestas de pago horas antes de que comience la gran final del Benidorm Fest 2023. No sé si vamos a poder responder a esa pregunta de quién será el ganador porque a veces acierta y a veces no, pero lo que es real es que esta noche a partir de las 10 en la 1 de televisión española vamos a vivir esa gran final y vamos a acabar con nuestro representante para Liverpool 2023. Y como siempre digo, las apuestas no dejan de ser un juego. Hay una probabilidad, pueden acertar, no, pero bueno, está bien comentarlas, ¿no? Incluso vamos a comparar lo que ocurrió el año pasado en 2022. Pero en este caso, 2023, ahí están las 8 finalistas del Benidorm Fest y en este caso pues hay un claro escalón entre las dos opciones más votadas en esas apuestas. Por un lado estaría Gonei con un 45% de probabilidad de ganar, que es el que ahora mismo encabeza esa lista, y la segunda de la tabla es Blanca Paloma con un 39% de probabilidad, solamente un 6% menos, la verdad que está muy muy cerca y los demás competidores pues ya se quedan bastante bajos, ¿no? Con un porcentaje quizá un poco más irrisorio. Aunque en el directo todo puede pasar, existen los Dark Horse y la última palabra lo tenemos en vivo, eso es otra cosa. Tenemos que tener en cuenta que esas dos opciones más votadas son los dos ganadores de cada una de las semifinales, con lo cual bueno, es obvio que por ahí puede estar el asunto. No sé qué va a pasar, ¿creéis que van a acertar? No, incluso hay alguien que está diciendo, y aquí vamos a poner ese pantallazo del 2022, el año pasado. En primera posición estaba Rigoberta Bandini, en segunda posición estaba Chanel, y en tercera posición ya un poquito con más distancia, Tanchugueiras. Vemos que el año pasado sí que es cierto que había mayor diferencia entre las opciones favoritas, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Pues que al final la ganadora fue la segunda con mayor probabilidad en las apuestas, no fue la primera. Este año están diciendo que puede ocurrir lo mismo, ¿no? Y que al final Agonei no sea el ganador, sino que sea Blanca Paloma, que ahora mismo está la segunda en las apuestas. No sé. Y realmente no hay mucho más que comentar. Mi pregunta para vosotros es muy simple. ¿Quién pensáis que va a ser el ganador? ¿Quién se va a llevar el Benidorm Fest 2023 este año? ¿Cómo lo vais a vivir? ¿Estáis emocionados? ¿Creéis que puede haber un Dark Horse ahí oculto que parece que sí, pero se puede llevar la victoria? Lo que queráis lo podéis comentar. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, por supuesto que sí. Y suscribiros al canal, darle a la campanita para no perderos absolutamente nada. Esta noche venimos con reacción a los puntos, al ganador, a ver lo que ocurre. Espero que no me dé un infarto. Nos seguimos viendo aquí, en Random Spain Vlog.